¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes 10 de abril, tras varios días de descanso en lo laboral, vuelve la información a esta hora en esta jornada de lunes, en la que perduran imágenes de estos días de Semana Santa que culminaba ayer domingo de Pascua y Resurrección. Agradecimiento de nuestro obispo a la labor de todas nuestras cofradías que hacen grande la Semana Santa de Santander. Otras Semanas Santas presumen de otras cosas. A lo mejor no estaría mal presumir de que los cofrades de Santander viven la Semana Santa empezando por la Eucaristía del domingo de Ramos y culminando con la Eucaristía del domingo de Resurrección. Felicidades, por tanto, y felicidades para todo el pueblo cristiano, para todas las diócesis de Santander. Cristo vive, Cristo ha resucitado y es el motivo de nuestra esperanza. Es la fiesta más importante para los cristianos de todo el mundo. Es tiempo de alegría y de gozo porque Jesús ha resucitado. Con este domingo comienza el tiempo pascual, los 50 días que van desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés, que se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. A partir de este momento nosotros también tenemos que ser testigos de Cristo vivo y resucitado. No podemos conformarnos con decir, como dijo María Magdalena, que había estado a la tumba de Jesús, que lo había encontrado vacía, que le habían robado su cuerpo. Hay que llegar en este camino a la fe del discípulo amado, que entró, dice el Evangelio, vio y creyó. Lo importante es la fe. El ver nos ayuda. El no ver el cuerpo, ver el sudario recogido, pero lo importante es el acto de fe. Vio y creyó. Se renuevan, por tanto, los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. De acuerdo con las Escrituras, se describe que en cuanto se hizo de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Un ángel les comunica que ha resucitado. Este día da paso a una gran celebración para todos. Un domingo de Pascua que reunió antes de la misa todas las cofradías penitenciales con dos pasos como protagonistas, el Cristo resucitado y la Virgen Inmaculada Gloriosa, que se encontraron en la Plaza Obispo, Eguino y Trecu. Y por fin, este 10 de abril, peregrinamos a Lourdes. Se cumplen 50 años de la peregrinación de la Hospitalidad de Santander y, como es tradición, a primerísima hora de esta mañana, nuestras cámaras han podido grabar la emoción y las ganas con las que los fieles partían hacia Lourdes, arropados como siempre por la máxima autoridad eclesiástica, nuestro obispo Manuel Sánchez Monge. Unos lazos de amistad que unen a todas estas personas que las hace sentirse miembros de una gran familia. El objetivo de este viaje, como el de todas las hospitalidades, llevar peregrinos y enfermos hasta el santuario. Entre 400 y 500 peregrinos esperan en esta edición una realidad que ha crecido y se ha dinamizado mucho con el paso de los años. Y están viendo imágenes de los trabajos que está realizando hoy el Rob Comanche para tratar de localizar al pescador desaparecido del Vilaboa 1, un nuevo medio que ha tenido que venir desde Galicia a bordo del buque Doninda. El domingo se ha sumergido por primera vez y en torno a la 1 y 10 conseguía localizar el barco el Vilaboa 1, pero aún no hay noticias del cuerpo del mecánico. También continúa la búsqueda en superficie con los helicópteros Elimer 202 de Salvamento Marítimo y Cuco de la Guardia Civil, coordinados por el Centro de Salvamento Marítimo de Santander. En otro orden de asuntos, Cantabria se mantiene en alerta alta y extrema ante el riesgo de incendios forestales. De los seis activos, anoche se han conseguido controlar tres en Soba, Río Nansa y La Masón, mientras que permanecen activos en Valderredible, Río Tuerto y otro en La Masón. Con el buen tiempo del puente de Semana Santa se han multiplicado estos incendios en localidades como Herrerías, precisamente el incendio que están viendo en imágenes a Redondo, Miera, Soba, Cabuérniga, Río Tuerto, Santa María de Callón, Vega de Paz o Molledo. En lo turístico, días de récord, porque un total de 67.124 personas han visitado el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Fuente de y el Soplao esta Semana Santa desde el lunes 3 hasta ayer domingo 9 de abril, lo que supone el récord de toda la serie histórica y un incremento del 6% en comparación con el año pasado. Un balance extraordinario, según ha apuntado el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, para quien los datos de este año ponen de manifiesto la fortaleza de las principales instalaciones turísticas de Cantabria. Los resultados de Cabárceno hablan de la mejor Semana Santa de su historia, con un acumulado en los siete días de 45.430 visitantes. Misma tendencia que se ha seguido en Fuente de, que también ha registrado más visitantes de lunes a miércoles que el pasado año. La Cueva del Soplao ha recibido 10.802 visitas en toda la semana, una cifra ligeramente por debajo de la del pasado año, pero en línea con el rendimiento histórico de la instalación en este periodo de Semana Santa. Por último, magnífica afluencia Peña Cabarga y Fontibre, dos instalaciones que solo disponen de servicio de restauración y a las que estos días han acudido cerca de 2.500 y 3.000 personas respectivamente. Llamamiento a donar sangre en este caso de parte del vicepresidente regional y del consejero de Sanidad, que han acudido a donar sangre a la unidad móvil del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, desplazada este lunes hasta Bezana, para realizar una colecta, porque como les contamos muchas veces, la sangre es fundamental para el sistema sanitario y para facilitar la vida y solucionar los problemas de las personas que están ingresadas en nuestros hospitales. Por eso, ambos han querido dar ejemplo y agradecer la extraordinaria solidaridad de los cantabros en la donación, que hace que la mayoría de los puntos de captación estén siempre llenos. Importante también es donar plasma, uno de los elementos fundamentales de la sangre, porque proporciona inmunoglobina y otros productos que son necesarios para tratar muchas enfermedades. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. El próximo 29 y 30 de abril, el Pantano del Ebro se convertirá en escenario de la primera edición de Dragon Boat, promovida por la Asociación Cantabrian Rosa, que se dedica a ayudar a mujeres con cáncer de mama. Seis embarcaciones de Cantabria, País Vasco, Asturias y Valladolid competirán en el primer festival Dragon Boat de la región, que genera el deporte con la gastronomía y el folclore regional, un memorial que llega con el nombre de Lola Echavarría. Lola fue socia fundadora de la asociación y primera secretaria de la asociación y dedicó los últimos cuatro años de su vida a la asociación. Ella puso en marcha esta iniciativa, esta regata, y era su deseo organizarla para reunir a los equipos de compañeras con las que había convivido en encuentros nacionales e internacionales a los que había asistido. Se trata de un deporte que, además de los beneficios de la actividad física, también permite cuidar las secuelas que deja el cáncer de mama. La asociación cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Campo de Yusos, Antoña y Astillero, donde está su sede, y con el del Gobierno de Cantabria. En valor una prueba nacional que diera relevancia al trabajo extraordinario que venís haciendo como colectivo, como asociación, en ayuda, en acompañamiento, en una colaboración esencial en la lucha contra el cáncer, que es que las mujeres tengan esta actividad deportiva para saber que, gracias al deporte, tienen una vida mejor y una salida de la enfermedad mejor. En el mundo hay unos 250 equipos de Dragon Boat que realizan encuentros internacionales. En España el primero surgió en Murcia, seguido del de Cantabria. Y el Palacio de Festivales de Cantabria, en este caso, retoma su programación tras la Semana Santa este miércoles 12 de abril, con una nueva cita del ciclo Miércoles Íntimos, que en esta ocasión estará protagonizado por la compañía Noviembre Teatro y la obra Abre el Ojo, de Rojas Zorrilla. Don Clemente vive en medio de un triángulo amoroso sin decidirse entre una viuda llamada Hipólita, una despechada Doña Beatriz y Doña Clara, aunque hay que decir que esta última se encuentra en una situación parecida con otros tres caballeros. El citado Galán Guapetón, Don Clemente, un hablador insoportable al que llaman Don Julián de la Mata y Don Juan Martínez Caniego, regidor de Almagro y, como se suele decir, más bruto que un arado. Cartilla y Marichispa, los criados tratarán con éxito relativo de que sus respectivos amos consigan su propósito, pero entre tanto se genera una especie de bodevil de luchas escénicas, amantes escondidos, engaños insólitos y mudanzas ante la insistente persecución de la justicia. El espectador ha de abrir el ojo para estar atento ante cualquier engaño, porque aunque todo pasa sobre la escena, nunca se sabe cuándo la burla le puede afectar a uno mismo. Y los jueves en la Filmoteca Mario Camus son jueves dedicado al cine para público infantil, por eso ha programado a partir de las cinco y media de la tarde la película del pasado año 2022, Unicorn Wars. El ejército osito adoctrina a jóvenes reclutas para la guerra que libran contra los unicornios y amenaza la seguridad del pueblo osito. Los hermanos Azulín y Gordi, junto a un inexperto grupo de reclutas, serán enviados a una peligrosa misión para salvar el bosque mágico. Pueden comprar ya su entrada por tres euros, bien a través de la venta online o en la propia taquilla de la Filmoteca. Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la visión Pájaro Perdido. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Nos vamos, que tengan una buena tarde. La información vuelve a esta casa en nuestra segunda edición del informativo a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta entonces. política. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina